Seguramente, esto hay que celebrarlo porque la justicia debe ejercerse, me parece que todo aquel que violentó la ley debe recibir precisamente el ejercicio de esta ley y desde luego que no es el único, hay otros. Entonces, celebro que Acción Nacional esté también impulsando algo como esto porque entiendo que es algo muy acordado entre ellos, fue una presentación voluntaria y yo también esperaría que quienes tengan estos pendientes sean detenidos muy pronto. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.